Sube la mano pa' arriba y muevela como abérico Sube la mano pa' arriba y muevela como abérico Sube la mano pa' arriba y muevela como abérico Es que yo me pongo loco si el DJ pone que elito Sube lo DJ, sube lo DJ, sube lo DJ, sube lo DJ No pare la música, déjale play ya Tanto yo lo hice pa' que bailen Pa' que, pa' que, pa' que bailen Tanto yo lo hice pa' que bailen Pa' que bailen Dale, 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 dale Hablo, lele de vida, en la avenida Te estoy poniendo rayas como los tenis a ti El que me tira, gata su saliva Tu vida no vale 100 pesos, te me cuidas Yo me quillo y bailando me despatillo Yo me quillo y bailando me despatillo Yo me quillo y bailando me despatillo Mi, mi, mi bailarín, loco, dicen todos los grillos Yo me quillo y bailando me despatillo Yo me quillo y bailando me despotillo. Yo me quillo y bailando me despotillo. Mi, mi, mi bailarín lo codicen todos los grillos. Sigo con un flow picante para llegar. En la calle me ven y me bosean. Mala mía, disculpa si te molesto. Yo soy el de las grasas, lo tengo a todos. Yo soy siempre activo, con afronte en efectivo. Sé que al gastarlo yo lo tiro a mi queda me saco de hilo. Me pongo lo mío tranquilo. Flow pesao como un kilo. J 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 Pa' que, pa' que bailen, bailen, esto yo lo hice Pa' que bailen, pa' que, pa' que, pa' que bailen, bailen Esto yo lo hice fue que baile Pa' que te suba la nota si quieres ver Kylie Vive en la película, se mueren en los trailers Sabes que yo tengo ne de baile Rompiendo bocina, el kit y botella esquina Puri no soy cocaína Ella me ve con los flow, imagina Yo no sigo en moda, porque yo soy la madrina Pa' que tú no sabes pa' qué fue que te lo traje Pa' que bailen, que bailen Deja tu paquete, no estamos en el parataje Pa' que bailen, que bailen Pa' que tú no sabes pa' qué fue que te lo traje Pa' que bailen, que bailen Deja tu paquete, no estamos en el parataje Pa' que bailen, que bailen Yo, sube los DJs, bailamos y estampel Llego el loco del ballet Bailando yo no doy prensa, yo me derro rey Yo la pongo como manda Con la chapa pa' atrás, dale saco de tango Dale con los pies, dale con los brazos Mube la cadera, tira tus pasos Dale con los pies, dale con los brazos Mube la cadera, tira tus pasos Sube los DJs, subes los DJs Sube los DJs, subes los DJs Sube los DJs, subes los DJs, subes los DJs No pares la música, déjale play Esto yo lo hice, pa' que bailen Pa' que, pa' que, pa' que bailen Esto yo lo hice, pa' que bailen Pa' que, pa' que, pa' que bailen Esto yo lo hice, pa' que bailen Pa' que, pa' que, pa' que bailen Esto yo lo hice, pa' que bailen Pa' que, pa' que bailen Pa' que, pa' que bailen Gracias por ver el video.